Buenas, bienvenidos a este vídeo de introducción sobre el curso de administración de Azure. Mi nombre es Alejandro Almeida, tengo 20 años de experiencia como profesional de IT y desarrollador de tecnologías de Microsoft. También soy arquitecto cloud y technical lead en un partner de Microsoft y desde hace algunos años también fui reconocido como Microsoft MVP en la categoría de Azure y soy MCT, trainer certificado de tecnologías de Microsoft, sobre todo de Azure. Mi índice para este curso, la ruta que vamos a seguir, está dividido en cuatro bloques. En el primero de todos vamos a ver cómo funciona el portal de administración de Azure y una herramienta que tiene integrada, que es Cloud Shell. Y a continuación veremos otro bloque donde veremos cómo podemos también administrar los recursos de Azure, pero con herramientas de consola como son Azure PowerShell o Azure CLI. El siguiente bloque estará destinado a conocer cómo funciona Azure Resource Manager, que es el motor de gestión de recursos de Azure. Veremos cómo se implementan los recursos en la plataforma, cómo se pueden mover y eliminar estos recursos utilizando la plataforma y la terminología que hay que utilizar. En el último bloque hablaremos de plantillas ARM, plantillas de implementación de Azure Resource Manager. Veremos cómo se diseña el esquema de estas plantillas, cómo podemos parametrizarlas, cómo podemos crear variables, incluso también funciones dentro de estas plantillas ARM y veremos algunos ejemplos de uso de plantillas pues comunes que ya vienen diseñadas por el equipo de Microsoft. Sería aconsejable que para realizar este curso tuvieras algunos conocimientos mínimos sobre tecnologías de virtualización, quizás también de configuración de redes, algo de networking, TCP y IP, DNS, configuración de VPN, firewalls. No es necesario tener conocimiento, pero todo lo que tengas será bueno. También sería conveniente, no quizá tanto para este curso, pero sí para otros siguientes asociados a este, conocimientos sobre Azure Active Directory, dominios de Azure y de dominios en internet en general, Kerberos y protocolo LDAP. Bueno y hasta aquí la presentación de este curso, espero que os haya gustado y ya sabéis que si queréis aprender más sobre Azure, tenéis que hacer clic en el enlace y bueno acceder al curso directamente de Open Webinar.